Fede, gracias por la amistad, gracias por el corazón, gracias por tu liderazgo, tu ejemplo. Es un honor tenerte en este lugar. Un honor, que lindo es cuando te presentan los amigos, te hacen sentir amado. Hay mucho para contar. Raki los domingos llegaba y me decía, ya está, te vas. Pues estábamos ahí, clavado en su casa, comíamos todos los días. Éramos uno más ahí. Realmente hay tantas cosas para contar, una alegría. Y lindo estar acá también con ustedes. Me encanta estar con el intensivo. ¿Cómo están ustedes? ¿Hay gente de Zoom también? No, y Zoom también. Alguno hay, puede ser. Ah, queriendo estar juntos. ¿Estás preparado? ¿Sí? Me dijeron que tengo un ratito cortito, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Estoy junto a mi esposa, a mi hijo, que ya lo quiero dejar de nuevo. Ya está, lo dejo hoy. Me lo reciben. Trajimos un joven también que ya ahora está por entrar. Así que acá no se salva nadie, ¿no? Uno viene por acá, pasa de visita y ya lo prende. Gracias. Quiero en esta noche derribar algunos mitos. ¿Mitos? ¿Sabés lo que es un mito? A ver, hay mitos en nuestra cultura, ¿sí o no? ¿Hay gente de otros países? A ver, algunos países, ¿dónde hay? A ver. O sea, son todos de... No sé qué países hay acá. A ver, ¿qué hay? ¿Chile? A ver, ¿qué mito existe en Chile? Mito, a ver. Mito es una creencia popular, ¿sí? Una fantasía, un cuento fabuloso que la gente se transmite de generación en generación. Viste, los padres le cuentan a los hijos. ¿Saben qué? Vieron que hay uno pomberito. ¿Cuántos escucharon el pomberito? Esos vienen del norte. ¿Saben qué? Investigó un poco, no surgió en esta zona. La primera vez que se habló del pomberito fue en Costa Rica. Mirá de dónde viene, ¿no? Y eso saltó, mirá, saltó fronteras, ¿sí? Saltó diferentes culturas. Algunos le llaman el lobizón, ¿sí? El lobizón. No, es el mismo. Investiguen, investiguen. También le llaman así. Si no, Wikipedia se equivoca. ¿Qué otros mitos hay? A ver, por ahí, por Chile, ¿hay alguno conocido? ¿Eh? Ok, lindo. Una sirena que se lleva a los pescadores. Increíble, increíble, ¿eh? A ver, ¿qué otros países hay por acá? A ver. Perú. A ver, Perú. ¿Qué mito hay en Perú? A ver. ¿Cómo? Ok, eso mismo. ¿Cómo se come eso? Esa es una manera fácil de justificar tus errores. No fui yo, ¿eh? Fue el otro, fue el otro. Ahora, es interesante. Cada cultura tiene su mito. Cada país. Algunos nos los, aún, como dije antes, los exportamos o importamos. Pero hay un montón de mitos, ¿no? Ahí estaba buscando algunos. La luz mala, ¿no? La luz mala en el campo. ¿No? Eso es uno de los mitos que hay, ¿no? Que protege los tesoros escondidos. No sé, cosas raras. El chupacabras. ¿Han escuchado hablar del chupacabras? El gauchito Gil. Ese es otro mito, ¿sí? Aunque, ¿saben que me lo puse a investigar? Uno suele verlo en las rutas argentinas, por todos lados, sus altares. Hay mucha gente devota del gauchito Gil. Y ahí hay un mito, ¿no? De este gauchito desertor y la difunta Correa. Y cuántos otros mitos, así, populares, grandes. Algunos tienen su culto, su creencia. Y hay otros mitos poco más pequeños que tenemos dentro de nuestra, tal vez, entorno familiar y cosas que tenemos formas de pensar. No, aún. Vieron los tres. Me acuerdo, me estaba acordando hoy, de un día que mi hijo lloraba un montón y vino alguien y me dijo, te elogiaron, ¿eh? Te elogiaron. Y yo digo, ¿qué? Te elogiaron. Digo, no entendía nada. Sí, sí, por eso estás llorando. Y ahí tenemos el mito, ¿no? De sacarle la, ¿cómo se dice? El ojeo. Después tenemos el mal de hojas, ahí está. También la forma de prevenirlo, ¿no? Hay una forma de prevenir. Así como hay una forma de curarlo, hay una forma de... ¿Cómo se previene? A ver. Una cintita roja. Eso es. Algunos tienen cultura mitológica acá, ¿no? Y cuántas otras cosas, ¿no? Que van surgiendo. La otra es por primera vez en mi vida, vi como un hombre le hacía a su sobrino, eso que hacen con un metro. El mal de empacho, ¿no? La verdad que yo no había escuchado, ¿no? Sacar el mal de empacho, pero nunca lo había visto hasta que de repente vi a uno ahí con una cinta métrica y haciéndole la cruz y... Y yo me quedé ahí como asombradísimo, ¿no? De esas grandes experiencias, ¿no? Que uno oye. Pero ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta que aún dentro de la iglesia tenemos un montón de mitos. Creencias, pensamientos, ideas que hasta aún las hemos escuchado predicar, las repetimos, las enseñamos y hasta aún condicionan nuestra vida como creyentes. ¿Te han dado cuenta de eso alguna vez? Formas de pensar, ¿no? Y por ahí pensaban algunas poquitas, podría tener un montón de tiempo, ¿no? Pero ¿cuántas hemos escuchado a alguien decir, estoy viviendo un tiempo de silencio con Dios? Dios no me habla. Dios está... Se cortó, se quedó sin crédito, se ve, ¿no? Ahora, ¿qué pensamiento, no? Porque de pronto veo a un Dios que desde la creación ha buscado hablar a nuestros corazones, ha buscado hablar al corazón de las personas, y donde aún tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos, ¿qué? Bien, en estar atentos. Pero de pronto hay personas que dentro de esas ideas, mitos, creencias, han llegado a decir, no, no, es que estoy viviendo un tiempo de silencio con Dios. ¿Te puedo decir alguna más? Seguir a Jesús es un camino misterioso, esa me encanta. ¿No? Como que Jesús detrás de su auto tiene un sticker que te dice, subí, sentate, callate y agarrate. ¿No? ¿Y a dónde vamos, Señor? Señor, descubrílo, esto es misterioso. Agarrate más que disfruta el viaje. Agarrate. Y como que encontramos como un Dios como que es muy misterioso, como que juega medio a las adivinanzas, a que descubras lo que Él quiere hacer, y como que de pronto ahí se nos salta un poco la parte poética de Machado, y decimos, caminante, no hay camino. ¿Se hace camino? Entonces, viste, Dios te llamó y ¿dónde Dios te llamó? No sé. A dónde Él me quiera llevar. Yo te voy a caminar y veremos a dónde Él me lleva. Y de pronto veo un Dios que nunca, jamás, llamó hombre o mujer sin, desde el momento del llamado, de decirle a dónde lo quería llevar. Pero, viste, tenemos esas... Trabajé con jóvenes durante más de 20 años y me cansé de escuchar jóvenes venir a preguntarme, porque hemos tenido otro mito, ¿no? Dios tiene un propósito con tu vida. Y lo hemos predicado. Pero hemos predicado generando simplemente una inquietud en la gente. Dios tiene un propósito con Dios. Dios tiene un propósito con vos para tu vida. Y entonces, de pronto ahí... ¿Y cuál es? Descubrilo. Orá. Y viste que tenemos esa costumbre que viene un predicador y tira palabra. Y no sé por qué siempre le hablan a los hijos de pastor. Así que si vos no fuiste hijo de pastor y nunca te llegó la palabra, alpiste. Seguí buscándola. Seguí orando. Te falta orar más, tal vez. Te falta... Tal vez Dios está en silencio. O tal vez es misterioso. Te dijo, sentate, agarrate y fíjate a ver dónde te lleva. Pero encuentro un Dios que siempre busco hablar claramente a los hombres. Siempre busco hacernos entender. Ahora hemos usado esa forma y me he cansado de ir a campamentos, retiros, eventos, jornadas y cantidad de jóvenes acercarse a preguntarme ¿Y cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cuál es? Tengo hasta un amigo que se lo tatuó acá en las costillas. Dios me creó con un propósito. Todavía no sabe cuál es. Pero lo tiene tatuado ya. Ahora, y hay otro que... Te digo, este medio que me ha generado un poco más de... hasta bronca, vamos a decirlo. Porque creo que lo hemos usado aún de una manera desmedida. y lo he escuchado en cientos de lugares y predicaciones y creo que es como hasta una herramienta hoy bastante utilizada acerca de sueños. Dios viene a cumplir tus sueños. Tenés que soñar en grande. Y me he cansado de escuchar tratando de arengar a la gente, a soñar y a soñar en grande. Y son mitos. Porque de pronto cuando Dios viene a nuestra vida, Él nunca vino a cumplir el sueño de nadie. Al contrario. A todos los que le apareció, vino a reventarle los sueños, vino a arruinarle los sueños, vino a cambiarle los sueños, vino a cambiarle los planes, porque ninguno de ellos vino a decirle, quedate en Ur de los Caldeos. Ahí con tu papá y tu mamá, quedate cómodo y quietito ahí, disfruta la vida. Dijo, no, no, salí de acá. ¿A dónde? Y no sé, vamos a caminar por el desierto, porque soy misterioso, vamos a ver qué encontramos. No, no. Dios a uno a uno Abraham lo llama y ya le dice de dónde está y a dónde lo quiere llevar. Encuentra un Moisés también, donde Dios lo llama con una claridad de la tarea que tenía que ser un propósito bien específico. Y dice, quiero que salgas de Egipto. ¿De dónde vamos? No sé, subí, sentate, callate. Sí, desde el punto A al punto B pasaron un montón de cosas. Esas son las partes lindas con Dios. Pero ya en el punto A, Dios le dijo a Moisés, quiero sacarte de Egipto, quiero que salgas de acá y quiero llevarte, ¿a dónde? A una tierra prometida. El plan era bien claro. No había en medio de todo eso. No sé, hacé lo que puedas. Vemos a un David ungido tres veces para ser rey en la casa de su padre. Luego fue ungido sobre Hebrón y finalmente fue ungido sobre todo Israel. pero ya en la primera unción, en el primer llamado, ¿no es que dijo, bueno, unjámoslo porque mejor que no nos lo agarren los egip... digo, los filisteos, que no se los lleve España, hagámoslo jugar en la selección para por lo menos ya bloquearlo y porque me sobró aceite, tirálo un poco para tenerlo en reserva. No, no, ya en el primer llamado Dios le está diciendo para que seas rey. Hubo un proceso, hubo un montón de cosas, pero ya en el primer llamado había algo de parte de Dios. Y te podría así hablar de un Jeremías, que hasta un despotricó en un momento y dijo, no, no voy a predicar más, no quiero saber más nada con esto. Desde el vientre de tu madre te escogí. Desde ahí yo tenía un plan para que seas profeta. Y ahí en él un fuego que aunque trató de resistir, dice, no pude. Y que más me impacta es Pedro. ¿No? Siempre me acuerdo una vez que uno me dijo, en la vida hay una sola primera impresión y vos acabás de perder la tuya, me dijo, ¿no? A veces uno cuando conoce a alguien por primera vez tiene una impresión o trata de... Pero Jesús en su primera impresión de Pedro, ya en ese primer encuentro, esa primera experiencia con Pedro, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Voy a ser de vos. Yo voy a ser de vos. Pero le dijo, a ver, Pedro, intentá hacer algo. A ver, esforzate. Dijo, no, yo voy a ser de vos pescador de hombres. Ahora, pero no sé por qué él se nos ha metido en la cabeza como que Dios viene a nuestras vidas con solamente el fin de que alcancemos nuestros sueños y hemos cometido el error. Y aún me encuentro en un montón de jóvenes hoy frustrados porque la frustración surge de un corazón que no ha logrado lo que desea, pero porque se ha promovido, se ha provocado a las personas a soñar. Como te dije antes, cuando aún dice ahí a 55, dice que, el Señor dice, abandonen el malvado, su camino y perverso, sus pensamientos. Busquen al Señor mientras está cerca. Abandonen su forma de pensar, abandonen sus caminos, abandonen sus planes. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, en otras palabras, el Señor te está diciendo, fuiste, fuimos, llamados vos y yo para ser parte de algo mucho más grande que nuestros propios sueños. Algo mucho más grande que nuestras propias fantasías e ilusiones. Ahora, hay quienes pasan toda la vida soñando. Mientras otros, me gusta esta expresión que encontré hace poco, mientras otros se despiertan para hacer eso realidad. Y esto me hace entender algo, que vos y yo, que fuimos llamados por el Señor, no fuimos llamados para soñar, no fuimos llamados para firmar nuestros corazones en nuestros propios deseos, sentimientos, emociones, sino que fuimos llamados para recibir y heredar promesas. Y eso es lo que me gusta, que las promesas, a diferencia del sueño, el sueño surge de una fantasía, de un anhelo, de un deseo que está en el corazón del hombre, que aún está, dice, está un deseo que solamente existe en su mente, que llega a ser hasta aún una fantasía, pero las promesas de Dios, lo que Dios ha venido a prometernos, no surge de la imaginación de los hombres. Dice, en Números 23, 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Sí? Conocemos la versión más popular que es la Reina Valera, dice, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Entonces Dios es un Dios que se mueve en base a sus promesas, promesas que Él ha dado donde no se arrepiente, no cambia, sino que vive, vienen para provocar en nuestras vidas realmente cambios. Ahora, los que sueñan, solamente viven de un futuro continuo, siempre están soñando con algo mayor cuando aquellos que viven según las promesas saben que el día es hoy, el momento es hoy, y el tiempo es ahora. El que cree en las promesas está entendiendo que lo que Dios quiere hacer no es en un mañana, no es en un futuro, sino que hoy es el momento donde Dios quiere llevar adelante y a cabo sus promesas con nosotros. Por eso en Hebreos 11, uno dice, dice, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe, es la seguridad de que algo va a ocurrir, no es un tal vez, no es un puede ser, no es si se da, sino que la fe tiene esa seguridad de lo que Dios va a hacer porque uno está convencido de que Dios ha prometido y Dios no se arrepiente, de que si Dios habla, Dios lo va a hacer, que si Dios dice, Él no vuelve atrás. Entonces la fe se afirma, se aferra, o en otras palabras, lo que alimenta mi fe no son mis buenas intenciones, lo que alimenta el potencia de mi fe es aquello que Dios me ha dicho, sobre eso es que la fe se afirma, se para, por eso me encanta la segunda de Pedro 1, 3, un Dios que quiere involucrarnos en sus planes, dice, su divino poder es darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, así Dios nos ha entregado, y me encanta esta parte, si tenés tu vida para subrayarlo, marcarlo, dice, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, Dios que ha hecho, nos ha entregado promesas, que son más grandes de lo que vos pensás, superan tu mayor fantasía o sueño, superan aún tus mayores ilusiones, siempre me encanta pensar en Efesios 3, 20, dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? más abundantemente, más grande, superando, ¿qué cosa? nuestras fantasías, nuestros deseos, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, o aún nuestra mente es capaz de comprender, aún nuestra mente es capaz de imaginar, aún nuestros pensamientos son incapaces de soñar, porque dice que cosas que ojo no vio ni vio yo ni han subido en corazón de hombre, eso es 1 Corintios 2, 9, todo lo que aún no ha llegado ni siquiera a la mente de las personas, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que creen en Él, que confían en Él, ahora dice que estas promesas fueron dadas para nosotros, son magníficas, son preciosas, son increíbles, pero, dice algo, esfuércense por añadir a su fe virtud, tenés promesas, Dios es un Dios que no cambia, Dios es un Dios que no se arrepiente, Dios es un Dios que no tiene límites, pero dice por favor hagan algo, a la fe, que se afirma en esa palabra, esfuércense en añadirle virtud, y virtud habla de eficacia, fuerza, vigor, valor, o sea, no estoy hablando de una fe muerta, una fe quieta, una fe en estado de reposo, se está diciendo me tiene ganas, che, ponele tu parte ahí de fuerza, para qué, para que no quede simplemente decir, ay qué lindo lo que Dios me promete, qué bueno, qué maravilloso, sino está diciendo meterle eficacia, meterle fuerza, meterle acción, para qué, para ver, provocar en tu vida, para que se produzcan un efecto, para que ocurra algo, para qué, para dejar de ser simplemente alguien, dice ahí, ocioso, sin frutos, sin resultados en su vida, porque si estas cosas abundan en ustedes, y hay una lista tremenda ahí en Primera de Pedro, no tengo tiempo para tocarlo todo, pero dice, si estas cosas abundan en ustedes, dice, no los van a dejar sin resultados, sin frutos, sin ver, van a dejar de ser alguien que simplemente está quieto, en estado latente, ocioso, sino que dice, va a provocar en ustedes todo tipo de resultados, ¿por qué? Porque Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir. Pero, ¿sabes qué? Es triste ver, a veces me junto con gente que me cuenta testimonios de hace 20 años, y ya me lo contó tres veces, la primera está buena, pero ya cuando te la cuenta tres veces, ¿no tenés algo más actual? ¿Algo que no vuela tan añejo? ¿Donde había electricidad y cosas por el estilo de Internet dentro de tu historia? Pero lo más triste es cuando simplemente nos conformamos a escuchar las historias, los ejemplos que otros nos dan. Cuando simplemente nos quedamos con lo que otros cuentan. Creo que una de mis... Yo soy medio... El otro día me decía a uno, vos sos medio amante del cine. Sí, sí, vamos a decir la verdad. Me gustan. Y creo que las películas que más me atrapan, ¿sabes cuáles son? Esas que arrancan me atrapan diciendo esto se basa en una historia verídica. Ya está. No me interesa el título, no sé la trama, ni siquiera me preocupo en buscar la puntuación de esa película, si es buena o no. Pero ya cuando una película me dice esto se basa en una historia verídica, ya está, me atrapó. Pero ¿saben qué? Algunos se conforman con que toda la vida le cuenten las experiencias que otros han vivido. Y nos convertimos en algo, en simples espectadores. Creo que... Voy a decir algo, no sé si tengo que decirlo, pero voy a decir. Creo que el día más horrible para mí en el IBRP era el lunes a la mañana. Y no porque sea lunes, porque entrábamos más tarde encima ese día. Sino que el lunes había mañana de testimonios. Y yo decía, a ver, ¿cuál fue mi mayor testimonio del día, el fin de semana? Y pasaba uno y contaba, ¿viste? Cayeron mil a mi diestra, diez mil a mi siniestra, fuego del cielo, lamió la tierra, salían los demonios y el testimonio de Fer era había una escuiga en casa. Desayuné bien. Llegué y me habían dejado algunas sobras de la semana para comer. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces nos ponemos en ese papel de simplemente convertirnos en espectadores de lo que Dios hace con otros y cuando nos hemos perdido de vista que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas que no dependen de tu capacidad, que no dependen de tus recursos, que no importa del trasfondo que hayas venido, sino de un Dios que sabe cómo hacer las cosas y que ha dado esas promesas para que vos y yo las vivamos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Es que las promesas van a demandar algo, van a demandar fe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Las promesas van a demandar fe. ¿Y qué es eso? Es creer aún sin ver. Siempre queremos ver primero. Ahora, démonos cuenta, nunca funcionó así de historia. Nunca se abrió primero el mar y después pisó Moisés. Nunca ocurrió algo previo a una acción. Las promesas van a demandar certeza, seguridad de lo que vamos a recibir. Es ese conocimiento seguro y claro de algo donde no hay temor a errar. No hay posibilidad a que falle. Esa es la certeza. No, no hay, no tengo en mi mente, no entra otra manera de pensar de que lo que Dios prometió va a suceder. No hay chance, no hay plan B. A ver, te vuelvo a decir esto. No hay plan B. No hay plan B. si es que estabas pensando que si esto no funciona y bueno, si no me va tan bien con el IBRP, si no se abre ninguna puerta, si no surge alguna propuesta. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos? No es que no cuentan con las promesas, no es que de pronto para vos, para vos no hay, llegaste tarde, ¿no? Fuiste el último orejón del tarro, la pelusa en el ombligo, el hongo entre los pies. ¿Viste? Porque a veces nos sentimos así, más cuando venís un lunes a la mañana y escuchás el testimonio de otro y vos decís, ¿y para mí qué? No, para vos no. Ahora, no es que vos no cuentes con promesas, el problema es que muchas veces no tenemos ni la más pálida idea de lo que Dios te ha prometido. No conocemos las promesas y si no conoces lo que Dios te ha prometido, ¿ustedes qué vas a esperar? Si no sabes lo que Él dijo que va a hacer, ¿ustedes qué vas a pedir? Si no entendés lo que Él tiene intención de hacer, entonces, nunca vas a estar ahí expectante con la esperanza de que algo suceda. Entonces, muchos hay problemas que no tienen ni idea de lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. Cuando todas sus promesas están escritas. ¿Son para vos? Y son para mí. Ahora, pero las promesas van a demandar algo de nosotros. Acción. ¿Qué significa eso? Osadía. Atrevimiento. Audacia. Esa resolución en nuestras decisiones. donde no estoy dispuesto a volver atrás. ¿Es esto o es esto? Como te dije antes, donde no hay un plan B, una salida escapatoria, una opción bajo la manga. ¿Es esto o es esto? No estoy dispuesto a entregarlo todo porque no estoy probando suerte en esto. No estoy viendo si me va bien, bueno, y si no, sino que he tomado una decisión, una acción contundente. ¿O es esto? ¿O es esto? No hay temor a perder porque se está creyendo en aquel que prometió. Pues yo hice Hebreos 10, 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo, fiel es el que hizo, ¿qué cosa? La promesa. Usted dice, mantenete, pero no veo, no pasa, mantenete, pero mirá la situación, mantenete, y bueno, y bueno, si no hay un plan B. No, la fe va a demandar acción, la fe va a demandar perseverar con paciencia. Perdón, las promesas van a demandar, corrijo, las promesas van a demandar fe, acción y perseverar con paciencia. ¿Cuánto cuesta mantener algo por largo tiempo? Enseguida nos cansamos y queremos ir a otra cosa. Enseguida saltamos, nos cuesta mantener enfocada nuestra atención en algo, nos cuesta mantener largo tiempo en algo. con mi esposa estuvimos 23 años liderando jóvenes. Eso es durar, hasta que me dijeron Señor, y yo dije, ahí listo, ya está. Ya cuando un joven me dijo Señor, me dice la hora, dije, listo. Pero perseverar habla de durar largo tiempo, de mantenerse firme y constante en una acción y en una manera de actuar donde se nos requiere paciencia. Y yo sé que cuando hablamos de paciencia lo primero que viene a nuestra mente es la ciencia de la paz. Me encantó descubrir que paciencia es la capacidad de sufrir. Ah, ahí ya no nos gusta nada, ¿no? Nadie quiere sufrir, nadie quiere trabajar primero para ver los frutos, queremos las cosas así rápido, por eso hasta aún hemos tenido esos mitos dentro de la iglesia, me ponen la mano y ya está, recibo un Sion, hablo en lenguas, en otro idioma, no tengo que estudiar inglés, voy a hablar así con una oración, ¿no? Pero dice, paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades cosas molestas, ofensivas, con fortaleza y sin quejarme y sin abandonar. Eso es paciencia. sin quejarme, pero mirá lo que estoy pasando, paciencia, ahora, ¿por qué surge la paciencia? Porque puedo estar pasando cosas muy difíciles, imposibles esta vez para mis fuerzas naturales, pero mi confianza está en aquel que prometió. Entonces, la promesa van a demandar paciencia, constancia, perseverancia, mantenernos, dicen Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor para su gloria. Ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga. O sea, lo hiciste, perfecto, seguí haciéndolo. A veces escuchamos, no, pero ¿sabes los años que yo vengo haciendo esto? Lo hiciste, seguí haciéndolo. A veces como que, si lo hemos hecho mucho tiempo, es como que no. ¿Sabes cuántas veces yo salía a predicar a las calles? ¿Viste? Empiezan los viejos ahí. ¿Sabes cuántas jornadas de construcción? ¿Sabes cuántas veces hice tal o cual cosa? ¿Y ahora? No, ahora no. Es como que, si lo hiciste en un momento, te da la excusa para no seguir haciéndolo. Ahora dice acá, ¡lo hicieron! ¡Buenísimo! Pero sigan mostrando el mismo empeño hasta la realización final y completa en su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia, por su fe y paciencia, fe es, tengo la seguridad, paciencia, me voy a aguantar todo lo que venga, fe y paciencia heredan las promesas. Hay una canción que dice, el que abandona no tiene premio. Y haces así, a veces vemos nuestros problemas, dificultades, esto, el cansancio, y ya queremos abandonar y ya está, decimos, ya está, ya hice mucho. Escuchá, dice acá, la acción es continua hasta el fin. claro que no va a ser fácil. ¿Quién dijo que va a ser fácil? Pero, ¿quién dijo que va a ser imposible? Y eso es lo lindo de Dios. Hay una frase que hace un tiempo la cambié por completo en mi manera de pensar. ¿Qué es? ¿Han escuchado esa frase? Dice, no se sabe lo que se tiene hasta qué. Y a veces sí, uno puede llegar a decir, bueno, tenía tal cosa, la perdí y se me escapó y ahora ya y andamos llorando por algún ricón. Pero me he dado cuenta de la cantidad de personas que habiendo tenido promesas increíbles de parte de Dios, las perdieron y nunca supieron lo que tenían. Nunca supieron con lo que contaban. Ahora, paciencia es entender que pueden venir situaciones, puedo caer, puedo equivocarme, puedo hasta un deseado abandonar, puedo haberlo hecho durante mucho tiempo, pero estoy convencido de que hay una promesa para mí y me vuelvo a levantar y lo vuelvo a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que se tiene hasta que uno comienza a hacer uso de aquello que recibió, uso de las promesas que están sobre nosotros hasta que uno no llega a darse cuenta de lo que ha puesto Dios en nuestras manos. Y así pensamos ¿necesitaríamos más fe para esto? Sabemos la respuesta de Jesús a los discípulos. No es más fe lo que precisan. Si tu fe aún es pequeña como un granito de mostaza, eso es todo lo que Dios necesita ¿para qué? Para mover montañas. Hace dos años viajé a República Dominicana y estaba ahí con una pastora de años porque hay otros mitos. Este es uno también otro de los mitos. Chile es duro. ¿Han escuchado eso? Uruguay es duro. ¡Uh! Si te hablara Perú. Me costó un Perú dicen algunos, ¿no? ¡Uh! Perú es duro. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases, no? Mi tierra es dura. Me acuerdo de esta mujer una pastora allá muy anciana me miró y me marcó la vida porque me miró a los ojos y me dijo Fer, no hay tierras duras. No hay tierras duras. Hay creyentes flojos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de promesas. Un Dios que puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Un Dios que ha dado todo a nuestro favor y nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir dignamente. Donde Él ha prometido que va a ser aún más de lo que estamos imaginando. Por eso si no estamos viendo lo sobrenatural. Y yo a veces me río con eso, ¿no? Porque a veces hablamos de lo sobrenatural de Dios como algo lejano, como algo de... Sí, no sé si esa sería la palabra, pero como que sucede a veces. Cuando sucede algo ¡guau! sobrenatural. Cuando este Dios que nos ha llamado para que vivamos grandes promesas, nos ha llamado también para que vivamos lo sobrenatural en nuestro diario vivir. Para que lo natural del creciente sea lo sobrenatural. Para el que no cree, por supuesto, puede decir ¡oh! sobrenatural, pero para el que cree, lo sobrenatural tiene que convertirse en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque contamos con promesas, promesas que no nos dejan quedarnos atrás, no nos dejan convertirnos en espectadores, no nos dejan simplemente vivir de sueños, sino promesas que quieren actuar en nuestra vida y en tu vida para que vos y yo, no porque seamos capaces, no porque tengamos los recursos. Qué fácil sería trabajar con recursos, ¿sí o no? Qué fácil sería hacer las cosas si el dinero te sobra. Ahora, pero ¿sabés qué es lindo que cuando Dios te mete en sus planes, tu dinero nunca te va a alcanzar? ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre van a ser más grandes que los tuyos. Y te va a llevar a rezar una dependencia de Él. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos vivir una fe firme en Él y en sus promesas con acciones y con paciencia. Y ahí es donde surgen lo que algunos llaman en esta tierra vanguardistas. ¿qué es un vanguardista? Vanguardista es alguien que está en primera línea que cuando vos fuiste él ya volvió. Eso es un vanguardista. Es alguien que no no le llegan las noticias, él provoca las noticias. Habla de alguien que está en el punto más avanzado y aún adelantado a los demás. Ahora, ¿quién es un vanguardista? Dejame decir rápidamente, ¿quién es un vanguardista? Primero, son aquellos que ven lo que otros no ven. son aquellos que ven más allá del inmediato, más allá de la hora, más allá del hoy. Mientras a veces nosotros nos quedamos mirando la hora, la realidad, el momento, la dificultad, el problema, un dólar a trescientos y pico, y nos empezamos a quejar, ¿viste? Porque quejarse es re fácil, no demanda demasiado esfuerzo, ni estudio, ni preparación, ni sabiduría, ni conocimiento, ni lectura de libros, surge de una manera tan natural la queja. Ahora, mientras algunos se quedan quejándose, mirando el problema, hablando mal, hay quienes que conocen a un Dios que dio promesas increíbles y maravillosas, a un Dios que no cambia en su parecer, a un Dios que quiere hacer más de lo que llegamos nosotros en nuestra capacidad mental a imaginar o pensar, hay quienes que son movidos para ver más allá de lo visible, ¿por qué? Porque están viendo con fe un Jacob vio lo que un Esaú no vio, un Jacob vio detrás de una bendición de su padre, hizo todo, mientras un Esaú que hizo la menospreció, ¿por qué? Porque pensó en el ahora, en tengo hambre, deben de comer, ¡un Job! ¡Ay, ay, ay! A veces nos sentimos como Job porque estamos muy lejos de su realidad, porque vemos nuestros problemas, pero un Job que perdió todo de una manera tan abrupta, la desgracia vino sobre él, y hasta aún se quedó con su esposa y su suegra, diciéndole, morite, maldice a Dios, o sea, sus amigos, mejor perderlos, feliz día del amigo también, pero Job en esa situación vio lo que otros no vieron y aún pudo terminar diciendo ahora mis ojos te ven, de oída te había oído, de oída, pero él en ningún momento maldijo a Dios, ¿por qué? Porque a pesar de lo que vivió, se mantuvo como un José vendido por sus hermanos, por su lealtad, enviado a la cárcel, uno podría decirle, con la vida que te tocó vivir, moriste mejor, no te pilló un elefante, una manada, y a veces nos sentimos así, no, miramos nuestra realidad, los problemas, en mi pasado, lo que yo viví, nos comparamos, hay la comparación, la comparación siempre destruye, pero José vio lo que otros no vieron, vio la oportunidad de que Dios cumpla en él, lo que le había prometido, un Josué y Caleb, mientras diez, a veces nos dejamos llevar por la multitud, por la, si todos tienen una manera, por algo debe ser, y eran diez que estaban hablando en contra, pero un Josué y Caleb dicen, son ellos un espíritu diferente, porque, porque aun viendo lo mismo que vieron los otros, se mantuvieron creciendo a la promesa, porque vieron en esa tierra la oportunidad de tener su casa propia, lo que otros no vieron, por eso fueron los únicos que entraron, un David, cuarenta días, un paladín anunciando muerte, un paladín desafiando, cuarenta días, un pueblo entero, un ejército, escondido detrás de las trincheras, ahí, con miedo, un rey, tratando de promover y tirar promesas para que alguno se anime, porque ni él se animaba, diciendo, bueno, si alguno va, le doy a mi hija riquezas y exención de impuestos, yo imagino a todos los soldados siempre ahí en la trinchera, ¿no? ¡Wow! ¿te imaginás la hija del rey, la princesa? ¿te imaginás riquezas, abundancia, basta de impuestos, es de internet gratis? hay gente que vive así en la trinchera soñando, soñando con algo, cuando ahí vio que había una promesa y vio a Goliad, yo creo que mientras algunos veían un paladín, él vio algo imposible de errarle, voy rápido, Sadrach, Besag y Abednego, vieron la oportunidad de honrar a Dios y Dios caminó con ellos, ¿cuántos hombres vieron? y podría decirte de personas que vieron la oportunidad de un Pablo, aun cuando le decían no bajes a Jerusalén, te va a pasar esto, él vio la oportunidad de que se cumpla en él lo prometido de por Dios, de que iba a estar delante de reyes y de hombres para anunciar el Evangelio, porque ellos que creen en las palabras de Dios, en las promesas, ven lo que otros no ven, segundo, voy rápido, hacer lo que otros no hacen, nadie se esperaba de la acción de estos hombres, fueron precursores para su tiempo, considerados locos, soportaron la burla, la incomprensión, pero ¿sabés por qué se destacaron todos los que te mencionó y me puedo quedar, hay un montón más que te podría decir, pero ¿sabés por qué se destacaron? no solo por su fe, no solo porque creyeron, mucha gente dice, sí, yo creo, pero la fe sin una acción, la fe sin una, si no está acompañada de una acción, la fe no sirve para nada, estos hombres no solamente creyeron sino que actuaron de una manera hasta podemos decir imprudente, podemos decir osada, locada, pero vemos a un Noé, cuando Dios le pide algo inexistente para ese momento, pero creyó y construyó, podemos hablar de un Neemías, siempre me encantan Neemías porque no era un hijo de, no era un amigo de, no vemos en él la historia de un profeta que le dice, ni de alguien que lo señala, pero vemos un Neemías que hizo en 52 días lo que no hicieron un montón en más de 141 años, él construyó los muros, un Daniel, aunque había una amenaza de enorar, él no solamente creyó sino que su fe fue acompañada de una acción y por creer y actuar terminó durmiendo con leones mientras vos y yo pagamos para verlos, Daniel, Pedro, podemos criticarlo porque se hundió, pero fue el único que caminó sobre las aguas, mientras todos los demás desde adentro del lugar cómodo y seguro podrían decir se hundió, pero ¿quién tuvo la experiencia de ser rescatado después de haber pisado un par de veces sobre ese agua? Bartimeo, callate, no molestes, no insistas, pero vemos a un Bartimeo que no se decreció sino que su fe fue acompañada de una acción continua hasta lograr aquello que era poder ver, podemos hablar de la mujer de flujo, abriéndose camino ante una multitud y creyendo que tan solo con tocar su manto, la acción de los cuatro amigos al romper un techo para meter al otro a donde estaba Jesús sin quedarse con el no se puede o ya está todo lleno. La mujer del vaso de alabastro, a veces nos preocupa tanto lo que la gente piense de nosotros tanto lo que puedan opinar. Esa mujer solamente vio a Jesús y su fe fue acompañada de una acción donde Jesús dijo en todo lugar donde se predique este evangelio se va a hablar de ella. ¿Por qué? Porque su fe fue acompañada de una acción donde vos y yo estamos siendo invitados a lo mismo. ¿Por qué? Porque estos que ven lo que otros no ven hacen lo que otros no hacen pero para alcanzar las promesas que para otros solamente son sueños. Invítate que no te pongas de pie Dios nos llamó para soñar con cosas grandes Dios nos llamó para cumplir en nosotros y en tu vida sus propósitos y sus planes que van más allá de nosotros mismos van más allá de vos van más allá de tu persona van más allá de tus recursos van más allá de tus capacidades van aún más allá de tu comprensión de las cosas ahora Dios nos llamó con promesas y Él no vuelve atrás Él no cambia fuimos llamados para ver lo que otros simplemente sueñan para que nuestra vida así como las que hemos leído recién estos ejemplos dejen una huella en la historia en la historia de otros porque vos y yo no somos de los que retroceden sino los que avanzan para preservación de nuestra vida para alcanzar estas preciosas y grandísimas promesas por eso no estamos acá probando suerte si tenés dudas si hay cosas que no se ven todavía hay un pasaje que siempre ha marcado mi vida que es 1 Corintios 9 24 no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio lo importante es competir ¿cuántos son buenos los perdedores? yo te voy a decir algo yo soy muy mal perdedor Ben lo sabe hemos competido con Ben muchas veces dicen que eso se se hereda también y se transmite hasta uno ha hecho trampa a veces para ganar yo sé que ustedes no son gente muy santa ahora pero ¿qué dice acá? corran pues corran no dice caminar lento despacito dice corran está el modo que 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 lo obtengan algunos se conforman con haber participado lo importante es competir bueno participé me saqué fotos por lo menos con Messi nos metieron 20 goles pero bueno llegamos a la final dice no no ¿cuál debe ser tu corazón? tu actitud señor señor vos me diste promesas que son increíbles que no dependen de mí ni de mis recursos sino de un Dios que es poderoso para hacerlas todas ¿qué está esperando el señor de mí? fe fe pero señor no tengo fe fe para correr tras eso para buscar dice llegar primero dice los todos deportistas entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre no sé vos pero estamos en el mejor equipo equipo no sé vos pero si fuiste llamado para servir aquel que creó este cielo y esta tierra estamos trabajando para el mejor de todos no tengo otra intención de esta vida que vivir para él estoy hablando de gente que está acá preparándose para servirlo a él no tengo un plan B no tengo una opción no me interesa competir o simplemente figurar quiero las promesas quiero el premio quiero lo que Dios tiene hay gente que compite por cosas que se pierden nosotros estamos trabajando sirviendo preparándonos por algo que es eterno por algo que es para vida eterna tu vida mi vida está preparándose porque va a haber gente detrás nuestro no un ministerio me importa un cuerno el ministerio me importa un cuerno el título no estamos buscando eso eso es perecedero estamos trabajando por algo que es mayor por lo cual Cristo vino a dar su vida y que fue por las personas fue por las personas y dice yo tengo todo lo que necesitas para eso yo tengo promesas para eso promesas que quiero que opere de vos pero que quiero de vos que me creas que quiero de vos una acción continua con paciencia no mirando lo que se ve porque ellos pelean por algo corruptible pero vos y yo dice acá en cambio uno que dura para siempre así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire no seguí orando que yo estoy de propósito no seguí pidiendo que Dios te muestre que quiero hacer con vos no estoy perdiendo el tiempo sé donde doy el golpe el mayor desgaste en un peleador en un boxeador es cuando su golpe no pega en el lugar preciso cuando queda en el aire vos y yo no fuimos llevamos para eso estamos sabiendo lo que estamos haciendo acá nos estamos capacitando preparando y formando para ver cosas tremendas y grandes de parte de Dios estamos preparándonos para que para que nuestro golpe sea efectivo por eso dice acá no doy golpes al aire más bien aún golpeo mi cuerpo y no domino no estoy para que mi cuerpo mis problemas mis situaciones me siguen a lamentarme y a llorar y a decir pobrecito de mí no puedo levanta tus ojos mirá Dios que está con vos aún esa situación que estás viviendo es tu gran oportunidad para ver un Dios sobrenatural aún esa faltante esa necesidad ese conflicto si hoy tu problema que es una cuota del IBRP entonces cuando estés en el ministerio y la gente dependa de vos y personas dependen de tus decisiones levanta tus ojos no digo que no sea no sea un problema ahora pero cree y movete hace algo Dios va a respaldarte porque si él prometió él lo va a hacer por eso dice pongo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado no fuimos llamados para ser descalificados no fuiste llamados acá para perder tu tiempo Dios te llamó con un propósito y su propósito ¿sabes cuál es? te lo tengo que decir porque esta es tu gran oportunidad de darte cuenta que tu vida va a ser usada en las manos de Dios para impactar a muchos donde aún el centro vos fíjate que todo lo que nos limita para lo que Dios quiere hacer es cuando nuestra atención está puesta en nosotros pero si nos damos cuenta y abrimos bien nuestros ojos de lo que Dios está poniendo delante nuestro te vas a dar cuenta que no vale la pena desistir no vale la pena abandonar no vale la pena engañarnos pensando que estamos perdiendo nuestro tiempo sino al contrario vamos a ver resultados mucho más grandes de lo que estamos pensando pidiendo porque Dios es poderoso y en ese momento ¿sabes qué te vas a dar cuenta? que bueno que no me rendí ha 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 ha